Música Voy a hablar de este tranquima cascada de Bactara pero no quiero dejar espacio entre los dos entonces ahorita hoy vamos a ir a la cascada de Bactara las cosas curiosas de la cascada de Bactara son interesantes los tres puentes esa cascada tiene su camino tres puentes que es lo que vamos a ver que me parece con los curiosos Bactara, aquí también en el Líbano ahora a la cascada de Bactara del Pueblo de Arno bueno llegamos hasta cierta parte ahí está Bactara, vean ahí resulta que se llega hasta cierta parte como estaba nevando tanto tuvimos que dar una vuelta un poquito extraña ¿por qué? porque la nieve no nos dejó pasar entonces yo decía no, no estoy queriendo estar aquí como sea porque no nos podemos quedar sin esto entonces hicimos una vuelta un poquito extraña cerca pero extraña y ahí está la gruta Bactara el carro en un parking lo deja el parking más o menos allá y se viene caminando por esta parte pasando por unas gradas que es lo que vamos a hacer nosotros por estas gradas afortunadamente dejó de llover bueno hay que bajar por estas gradas ahí está la patrona a ver acá abre la patrona aquí y la guía aquí Pauline se llama y aquí el chofer bueno vamos a ver todas las gradas que estamos observando nosotros se baja por estas gradas mira ahí se encuentra esta es la cascada de Bactara la cascada fue redescubierta podríamos decir en 1952 cuando un señor que se llamaba en francés que se llamaba Henry Coifay Coifay como cosa curiosa la encontró porque digo cosa curiosa porque estoy hablando de 1952 y como es posible que en 1952 o sea en muy poquitico nadie la hubiera redescubierto bueno de hecho fue que este francés que se llamaba que se llamaba Henry Coifay Coifay la redescubrió en 1952 que se caracteriza la cascada la cascada el encanto de la cascada es que cae en una en una cae en una cueva cae en una cueva y esta cueva esa cueva en esta cueva que estamos aquí tiene tres puentes naturales el primer puente natural es este de aquí mírenlo aquí este puente natural aquí la gente puede caminar por ahí ya no lo permiten porque es un poquito peligroso es muy peligroso este es el segundo puente natural este lo acerco pero también lo alejo para que se vea que es un puente natural y el tercero queda un poco más abajo esta es una cascada que aproximadamente es de la época jurásica o sea tiene aproximadamente 160 millones de años la cueva esta cueva tiene alrededor de 255 255 metros ¿qué pasó? resulta resulta que la gente decía bueno esta agua cae aquí ¿qué pasa con el agua? entonces colocaron le colocaron a esta agua un colorante por decirlo de alguna manera un colorante y en el colorante al colocar el colorante entonces comenzaron a buscar por los alrededores donde llegaba esa agua a ver donde se encontraba ese colorante donde lo vieron y lo vieron en una aldea llamada la aldea al-magaret ga-o-ga en una aldea que llamaban al-magaret ga en una aldea que se llamaba margaret ga-o-ag-dil la aldea se llamaba así o sea le echaron el colorante entonces llegaba a esa aldea yo la voy a hacer más cortita a la aldea al-magaret al-magaret llegaba a la aldea al-magaret el nombre completo sería la aldea al-magaret ga-o-u-ga-dil entonces y eso eso es en un en un en una partecita o sea llegaba a esa aldea en un estanque en un estanque que estaba ahí que se llama el estanque de ayer el estanque de ayer entonces encontraron esa agua en el estanque de ayer y se dieron cuenta que el agua entraba dentro de la cueva y después salía dentro de la cueva a otra vez digamos al sol por decirlo de alguna manera en esa aldea que estábamos diciendo nosotros que se llama la aldea al-magaret en un estanque de esa aldea que se llama el estanque de ayer el estanque de ayer a la cueva le hicieron unos estudios y se dieron cuenta que la cueva es de la época jurásica que quiere decir que sea de la cueva época jurásica era que en esa época estaban los la cueva se hizo en la misma época que los dinosaurios caminaban por aquí si no por aquí pues en alguna parte de la tierra pero caminaban porque es de la época jurásica o sea más o menos estamos hablando de 160 millones de años y el encanto de la cueva sobre todo el encanto de la cueva son estos tres puentes naturales estos tres puentes naturales a ella se le llama como a esta cueva se le llama la cueva batara o la cueva de los tres puentes naturales que es lo que estamos observando nosotros lo que sucede simplemente y llanamente es que toda esta toda esta parte de nieve como estamos observando nosotros se viene y se la nieve se calienta se derrite y cae en forma de cascada cae en forma de cascada la cueva la mejor época para visitar la época que estamos visitando nosotros que es marzo y abril cuando se derrite la nieve y la castada está cerquita de un pueblito que llaman el pueblito de Bala estamos cerquita del pueblito de Bala y recuerda que estamos a 75 kilómetros más o menos de abril una cascada de la época jurásica o sea significa que los dinosaurios vivían por aquí y los geólogos le han colocado más o menos aproximadamente 160 millones de años la nieve se derrite y mira ahí va y viene allá viene el agua viene el agua y cae acá todo lo que vemos nosotros todo lo que vemos nosotros es el monte libano y esta fue redescubierta como estamos describiendo en 1952 bajamos algo más que encontramos nosotros encontramos este primer puente natural que estamos diciendo el primer puente natural es este el segundo puente natural es este y le dicen que tengan mucho cuidado porque hay gente que inclusive coge por este puente y camina y por este puente también camina donde está la nieve la gente camina ya lo han dejado ya han dejado que no lo hagan porque es un poquito peligroso y el tercer puente natural a este que no le llega no le llega nieve es este de aquí este de aquí el tercer puente al fondo estamos viendo nosotros la cueva como estamos diciendo es una cueva relativamente interesante y es una cueva que está formada por tres saltos de agua tres saltos más que tres saltos de agua tiene tres niveles tres puentes y está buscado dentro de esa parte de abajo tiene una caída más o menos de 255 metros el río pasa por tres puentes naturales que son los que observamos nosotros ahora y el río está formado por pura esta parte de aquí está formada por pura roca caliza se ve cuando el agua o sea se ve que el agua prácticamente se forma cuando hay un deshielo el agua la nieve se derrite y cae en forma de cascada nosotros jalamos el carro aquí de todas maneras ya bajamos aquí una escalera esto es los baños ahora los baños como punto de referencia y ahí hay un mirador que es el que estábamos nosotros y por los baños en vez de seguir como seguimos nosotros allá bajando volvemos hasta aquí los baños y subimos por aquí por aquí y ahí dice entrada mira como están tirando nieve ellos ahí están jugando con la nieve mira como se tira nieve ahí entre ellos bueno miren la cantidad de nieve que en la hora de grande verdad es cantidad de agua coge por ese caminito que estábamos mostrando y se comienza a bajar miren la capa de nieve que hay 60-70 centímetros ¿no? ahí ha estado libre en el recorrido se encuentra esto parece ser que en algún momento aquí hay un teleférico mire véalo ahí y aquí veo los cables ¿no? los cables los veo allí los cables los veo allí no sé si alcanzan a ver ahí bueno el teleférico pues es este bajando pues no estábamos haciéndolo se llegan del mirador en la parte al de que tenemos el mirador se ve aquí pues esta parte que no sabíamos por donde bajábamos ya vimos que se llegaba acá bajando por donde lo estamos haciendo ahora seguimos recorriéndolo para encontrarnos hacia abajo ¿no? para llegar a la parte de acá estábamos en este mirador de aquí ¿no? en este mirador en el que estábamos nosotros ahora en este entonces se alcanzan a ver las paradas en este mirador en este mirador en el que estábamos nosotros y bajamos subimos este mirador pues si bajamos por aquí y llegamos a este sitio de acá donde estábamos nosotros acá parece que de aquí se ve que como si tuviera arrancar un teleférico o alguna cosa voy a acercarme un poquitico realmente del mirador se ve mala impresión mucho mejor que aquí al fondo acá hay un mirador estos chicos estaban por allá creo que estaban caminando de pronto tratando de caminar por este puente natural no sé si lo hicieron o no tal vez sí porque ahí veo unas huellas ahí veo unas huellas los chicos que están allá pero bueno cada uno verá en nuestras fuentes naturales naturalmente son este de aquí abajo este de aquí abajo que podemos observarlo tenemos un grande es un grandote es así grandote sigue el segundo que es este es como así más o menos así y el tercero que es el de allá que es un poco más grueso ahora los de todos el de abajo y tiene una caída de aquí hacia acá alrededor de 255 metros como mirador me gusta más el de allá se ve mucho mejor el de allá y la verdad que vale la pena el de allá abajo aquí se ve muy bien aquí llegó el agua el agua pensaban ellos que quedaba en forma subterránea pero después yo le echaron tinte a esta agua para ver por dónde salía y llegó y encontraron el tinte lo encontraron en una aldea que se llama la aldea al magaré en una aldea al magaré en una fuente en una especie de fuente en ese pueblito hay una fuente que se llama la puente de la aldea y en esa fuente de allá fue que lo encontraron entonces ahí fue que se dieron cuenta que el agua que venía aquí desde el deshielo sale aquí a la cascada y se penetra en alguna parte y vuelve a salir a flote por decirlo de alguna manera en ese manantial que se encuentra en la aldea de al magaré al magaré ahora como estábamos diciendo aquí nos estamos despidiendo por decirlo de alguna manera de este de 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 esta cascada Batale la cascada de Batale que recuerde que fue redescubierta en 1952 y la cascada cae cae dentro de la cueva cae dentro de la cueva recuerde que ese redescubrimiento lo hacen en 1952 es un señor que se llamaba J.R. Co-Fai Co-I-Fai 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 la cascada que estamos viendo nosotros de la parte superior a la parte de abajo tiene aproximadamente 255 metros y dicen que la cascada esta gruta que está ahí tiene aproximadamente 160 millones de años lo que le hace que en la época de los dinosaurios estuviera esta cascada esta gruta aquí todavía la caída son 255 metros y lo importante de ahí son estos tres puentes naturales que la hacen espectacular bueno hoy desde la catarata o de la cascada de Batara mañana desde cualquier lugar del mundo pórtense bien chao chao hoy de este lindo país que se llama Líbano pórtense bien chao chao yo hablo a veces digo unos nombres y a veces la gente se enreda con el nombre porque no sabe que y el nombre es un poquito complicado una cosa es hablarlo y otra cosa es verlo pero quiero mostrarlo y es lo siguiente la cascada está cerquita de un pueblito que se llama Bala hay gente que a veces lo escribe en esta forma hay gente que a veces se lo escribe con esta forma la mejor forma de escribirlo para mí es la segunda la cascada está cerca de un pueblito cerca de un pueblito llamado Bala quien la descubrió la descubrió un señor que llamaba Henry que era un francés Coifay Coifay el juez que la descubrió o la redescubrió por decirlo que pasó con la cascada le echaron tinte porque le echaron tinte porque nadie sabía esa agua cuando caía abajo que pasaba con el agua si la agua se entraba por un río subterráneo y llegaba al mar o que pasaba con ella entonces le echaron agua y el agua el tinte perdón salió en la aldea que llaman Al Gauagir salió en esta aldea en un manantial en esa aldea y en un pueblito pues en este pueblito que tiene una aldea que llaman Dayem que llaman Dayem esos son los nombres que de pronto lo he dicho lo he dicho más de una vez pero quería que la gente supiera cómo se escribe cerca del pueblito hasta la cascada que es el pueblito Bala quien la descubrió Henry Coyfay el tinte salió salió en 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 Magaré en Magaré esta parte siempre a veces mira cómo y el manantial en un manantial llamado Dayem estos son los nombres que quería desplacar estoy mirando una foto la estos son los puentes naturales y la cascada que cae atrás un poquito atrás del puente natural un poquito este es un puente natural véalo aquí el primer puente natural este por donde anda este señor aquí en esta foto es el segundo puente natural mire que el agua está un poquito por detrás del puente natural y el tercer puente natural es este el tercer puente natural es este tercer puente natural mírenlo acá este el segundo puente natural es este y el primer puente natural es este mirando la foto tenga presente que son puentes naturales naturales o sea son hechos por la naturaleza o sea son hechos por la naturaleza y está uno encima del otro este es el primero está encima después viene el otro que está bajito está uno encima del otro o sea este este de aquí está encima de este y este está encima mire ambos un puente natural dos puentes y tres puentes de clarito os e si e e e e e e Gracias por ver el video.